Que se quede infinito sin esperanzas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de los ojos que no vuelve Y el canal de tu piel se quede igual Si perdiera el alcohol y su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi crema